Perfecto, ¿cómo estás? Soledito, ¿bien? Bien, ¿y vos? Contento de verte. Mal, hace mucho menos, digamos. Hace muchos años. ¿Años? Y, a ver, tratemos de acordarnos. ¿Cuándo fue la última vez que te vi? No, sí, debe ser... Sí, años, pensá con toda esta verga de pandémica, sí, años. Sí, hace tres, cuatro años, seguro. Por eso, bueno, años. Bueno, sí, eran años. En su montón, en su montón. En su montón. ¿Cómo está todo? Bien, ¿todo bien, vos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranca. Te vi hace poco tocando la guitarra, cantando en un... Qué cara dura. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa canción? Esa canción es una canción mía. ¿Cómo se llama? Tiempo de soledad. Es muy buena. ¿Cómo surgió esa canción? Esa canción la hice cuando tocaba más la guitarra. ¿Tiene muchos años? Tiene muchos años, sí, la hice a los veintipico. Ah, bueno. Es un montón. ¿Sí? Fue mi hit y ahí terminó. Ah, bueno. Fue esos, o sea, quisiste armar algo, hiciste un tema. Un tema y, no, hice varios. Ese es el que más perduró. Porque ese como que le... Le pusiste... Claro, con el profe que estaba le pusimos más onda. Ese tema está en algún lugar, ¿está grabado? Estaba, pero ya no me acuerdo dónde. ¿Pero dónde podía ser? ¿Un bandcamp? No, era una plataforma... No, era una plataforma... ¿Cómo se llamaba? Es muy vieja. Pure Volumen. Pure Volumen. Eso. Bueno, nada. De las conchas. Escucha, ahí está grabado. Ahí creo que sí. Si lo buscamos, no lo encontramos. Eh, puede ser. Vos decís... Y me divertiría escuchar un poco, porque ya estamos en una radio y por eso. Pero... A ver... ¿Seguirá existiendo la plataforma? Pure Volumen. Pure Volumen. ¿Y cómo lo buscó adentro de Pure Volumen? Tiempos de Soledad. Tiempos de Soledad. ¿La intérprete? Está como Negra, Soledad. No, no, porque teníamos... Una banda. Una banda. ¿Llamada? Que se llamaba Selene. ¿Quiénes eran los integrantes de Selene? Selene éramos... Éramos... Pure Volumen sigue existiendo. Vamos a ver. Cosas buenas. Acá está. Pure Volumen sigue existiendo. Y para, decime que lo encontraste. Me huevo loco. Todavía... No, no, no. Ah, no aparece buscador para buscar canciones. En Google pone Pure Volumen, Tiempos de Soledad, Selene. Pará, pero yo creo que la tengo. Bueno, entonces pasá. Pasá a mí y yo se la paso a la operadora. Mirá, vamos a ver. ¿Quiénes eran Selene? Bueno, éramos... Como del colegio. Ah. Éramos Rocío. Rocío. Lara. Lara. Saludos. Y... Y Josefina. Muchas gracias. Y Josefina. Era una banda de chicas. Era una banda de chicas, sí. Perfecto. Con alguna influencia de Selene, ¿qué querían hacer? O sea, como sus ídolos del momento. Y todas escuchábamos Spinetta. Ah, muy bien, muy bien. Charlie. Muy bien. Como una onda, un rock... Rock nacional. Sí, un rock nacional. Las cosas que te he escuchado cantar en las fiestas que hemos compartido, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Bueno. Siempre cantás muy bien vos, Yamila, cantás muy bien. No, Yamila sí, yo no. No, bueno, vos cantás bien. Cantan bien las dos juntas, cantan muy bien también. Mandamos un saludo a Yamila, así queda grabado esto. Todos los saludos que tenemos que mandar a la gente que tenemos en común, así vamos mandando y saludando. Sí. Bueno, no lo... No, tiene que aparecer porque es un temazo. Así que, aparte, quiero la historia de qué habla el tema. Yo vi esta versión, así muy reciente, entonces quiero verla oficial. No sé si me entendés. Igual está como muy mal grabada. Pero está bien. Pero sí, hemos pasado cada cosa. Sí. Mientras, ¿cómo está el gato? Los gatos, bien. Son dos. Bien. Linch y Lemmy. ¿Cómo está? Linch y Lemmy, claro. Sí, por supuesto. Bien, hermosos. Hermosos. Linch está así, muy grandote. Sí. Y Lemmy, igual. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Se llevan bien. Ahora se llevan bien. Un momento... Un momento áspero que... Sí, que no. Cuando recién llegó Lemmy. Sí, que ahí Linch... Marcó su territorio. Sí, sí. Lemmy vivió un año abajo de la cama. Después, otro tema que quiero preguntar, antes que lleguemos finalmente al libro, a lo que es tu último trabajo, todo eso, es tu vínculo con el hockey, ¿cómo está? Vínculo con el hockey está mal. No, fuerte. Fuerte, duro. Fuerte, claro. Sí, no estoy jugando como antes, pero bueno, ya volveré. Pero estás jugando, pero no como antes o no estás jugando. Estoy jugando muy poco, muy de veces jugando. Muy poco. Sí, la pandemia cagó todo. Arruinó tu mundo de hockey. Sí, lo arruinó, pero voy a volver. Luego voy a volver. Tenés ganas de volver. Sí. ¿Estás saliendo mucho o te quedaste impresionada después del mundo pandémico y no ves mucha gente? ¿Cómo está eso? No, ahora estoy retranca. No, ahora sí sal. Va, igual no estoy saliendo mucho. Pero sí como juntadas y eso sí. ¿Estás fanática de algo? ¿Estás viendo algo en televisión? ¿Estás obsesionada con algún personaje? No, 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 estoy retranca en eso también. ¿Alimentación? ¿Haciendo cualquiera o conciencia? Ahora estoy un poco ansiosa, entonces estoy haciendo medio cualquiera. Porque mañana me voy. ¿A dónde? A España. ¿Cuánto tiempo? No sé. Y le tengo miedo a los aviones. Sí, bueno. Vos también. Yo también y hemos hablado bastante de este miedo común a los aviones. Sí. Y aparte no nos banca nadie. No, nadie. Porque la gente... ¿Qué boludez? Sí, yo busco como que alguien me diga... Algo sanador. Algo sanador. Pero ni si nadie me dice... Contame la aventura española. O sea, que todas tus cosas, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Los gatos? ¿Qué va a pasar? Contame todo eso. Mira, los gatos se quedan en lo de mis padres. Sí, sí. Me los cuidan ellos. Sí. Y me voy a Palma de Mallorca con Ana, que vos la conocés. Sí, por supuesto, Ana García. Y nada, no tengo mucho plan. Es ese. ¿Qué está haciendo Anita ya? Ella es artesana. Y entonces vos vas a hacer lo tuyo. Voy a tratar de hacer lo mío. Bueno. Voy a llevar libritos, voy a llevar... Menos mal que te veo hoy entonces, porque esto es como... Sí, ya. Fuerte. Fuerte. ¿Te hicieron una fiesta despedida o algo? Mañana es el cumpleaños de Juliana, ¿no vas a estar? No voy a estar. Sí, no voy a estar. No, me junté en un bar. No me gustan esas situaciones. Sí, me ponen incómoda. Como que toda la gente observándote. Llanto. No, llanto no tanto. ¿Llanto no tanto? Porque voy a volver. Ah, bueno, bueno. En unos meses vuelvo. Ah, bueno, pero me hiciste un... No sé. No, no. No, voy sin plan porque no... Ah, no hay un tiempo definido. No hay un tiempo, pero claro. No, no, no. A mí me gusta vivir acá. Ah, bien, bien. Salvo que... Yo que te enamores. Salvo que no, no. O sea, por ahí no te comprometes porque ya estás enamorada y te estoy diciendo que te enamoro. Claro, no, salvo que ven, de repente, tipo Almodóvar me diga, sos la próxima estrella. Entonces es volver o que Almodóvar te conozca. Dos cosas, no hay otra opción. Como que me vea. Yo creo que Almodóvar no sé si va mucho a Palma de Mallorca, por ahí tenés que ir a Madrid o no sé a dónde. Bueno, sí, a Madrid voy a ir. Bueno, no sé. Solo Almodóvar podría retenerte en España. Y sería muy... Y este proyecto, el que tenemos acá, el libro... El libro. Tengo un póster. ¿Tengo un póster? Sí, es un póster. Tengo un póster. He visto esto aún así en un mundo apocalíptico, ciertas cosas se lo voy a ir a inventar. Esta frase, ¿qué día salió? Esto, ¿cómo qué día salió? ¿Cuándo salió la frase? ¿Cuándo hiciste esto? ¿Cómo es la historia de todo este material? Esta frase es parte de un escrito más largo. En realidad, todas las de los afiches que he pegado por la calle... Sí, yo lo vi pegado en la calle. Sí, sí. Son partes de escritos más largos. ¿Cómo empezó? Decime qué día se te ocurre... Pasame el libro, porque... ¿Qué día se me ocurre hacer el...? El libro se llama Negra puta busca fama, me parece el mejor título, porque te voy a fotografiar con el libro. Este ícono me parece impresionante, con el mechón blanco. Sí. Todo el estilo. ¿Cuándo nace esto como proyecto? Los escritos yo los tengo hace mucho, porque escribo hace bastante, desde chica, solo que me costaba mucho mostrarlos. Como que me dan vergüenza, no entendía si estaba bien, si era una pelotudez. Sí, sí. Bueno, nada. Hasta que... Mostraba algunas cositas y cierta gente me decía, che, pero está bueno, es lindo, como bla, bla, bla. Hasta que en la pandemia, en la mala, en la mala, dije, bueno, me voy a hacer un Instagram de... ¿Vos te tocó sola la mala? ¿Estabas en tu casa con los gatos? No, 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 me fui a lo de mis viejos. Ah, listo. Sí, no, porque si no, me tiro del piso 21. Que me hagan unas milas, ya, volví a tener 12. Sí, sí, 12, mal. No, no, 5. Sí. No, aparte temí por mi vida, por el balcón. Dijiste un día salto. Yo un día me tiro. Ah, listo. ¿Es el balcón que conozco? Sí. Ah, perfecto. Y sí. Y sí. No quiero decir que está como para tirarse, pero no fallás. Más o menos. Es un balcón que invita... Te invita a matarte. Bien. Bueno, dije, bueno, voy a hacer un Instagram con mis dibujos y los escritos. Sí. Como para subirlo ahí. Bueno, nada, lo empecé a subir, empecé a subir mis dibujos. A la vez empecé a pintar como en otro formato que es papel. O sea, como un papel tipo así. Esto cuidémoslo porque lo quiero encuadrar. Entonces no quiero que le pase nada. Esto, igual de última después tengo otros. Si está arrugado lo podés planchar. No, pero quiero que sea este porque este es el que trajiste. Así que voy a ir con este. Bueno. Bueno, empecé a pintar como en otro formato porque era como más fácil conseguir tipo el papel y me empecé a encontrar mucho más con el formato. Afiche de cumbia. Claro. Pero pintando. Esto no es pintado. Esto está hecho con un yablón con letras. Claro. Esto es tipográfico. Claro, está hecho con yablones. Sí. Como los diarios. Como los diarios, como los afiches que uno ve en la calle. La mágica de tocan los palmeras. Sí, sí. De hecho hay como un mundillo muy chiquito. No, hay un mundillo. Para, para. Empecé a ver un montón de flyers y afiches en Palermo, en lugares. Como que terminan siendo obras porque un artista pega al lado de otro y terminan quedando unos murales de eso. Sí, sí. Entonces pasaron cosas geniales. Pero, digo, eso lo descubriste cuando empezaste a pensar el formato para trasladar esto. No, no. En realidad fueron como dos cosas diferentes. En un momento dije, ay, voy a hacer afiches como en plena pandemia. O sea, empecé a averiguar y dije, bueno, cuando los puedas salgo a pegarlos. ¿Y es que salga, empezaste por el oeste? No, empecé por Palermo. Y claro. Va, medio simultáneo. En Palermo está lleno. En Palermo, sí, está lleno. Empezó a ver como una moda en Santelmo también. Sí. Nosotros estamos buscando desesperados al autor de La Flor Enojada. O a la autora. ¿Cuál es La Flor Enojada? ¿No viste ese grafiti que es una flor que está enojada? Ay, no. Es como una flor, pero una flor muy elemental. Hay varios. Hay varias. Hay varios de la misma persona. Hay varias flores enojadas distribuidas por la... Sí. Es una flor dibujada como por una persona en un colegio primario. Porque es muy elemental, patas, brazos, cara de la flor y enojada. Ay, no, no la vi. No, es espectacular. Me la quiero tatuar, de hecho. Ay, por favor. Quiero encontrar a La Flor Enojada. Por favor. Pero bueno. Bueno, si la veo, si lo sé, te lo... Santelmo, Palermo y para... Hiciste este, el de... Hice primero este, hice como cuatro. Bueno, nada, y lo salí a pegar. ¿Cuáles eran los motivos? Este y cuáles eran las otras frases. Este, el otro es lo que hierve no se tapa. Muy bien. Todo en una misma dirección. Todo muy amor, meant to be, inevitable, la vida. Sí, sí, sí. Como, sí, igual, o sea, está bueno. Pero para lo que hierve no se tapa también puede tener una excepción en términos, la verdad siempre, digamos, quiero decir... Como que sale a la luz. Sí, la justicia, no sé, otra, una cosa un poco más revolución. Sí, 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 mientras que no le den como un sentido como culinario que no lo tiene, porque a veces se tapa. Sí, claro, es verdad, porque el agua del mate se quema el mate. Porque una vez un chico me dijo, pero lo que hierve a veces se tapa, porque la cocción... Y no baño en María, uy no, es un imbécil de mierda. Es como, bueno. ¿Qué más? Después tengo otro que dice, el agua quieta se estanca, es fija. Y otro que dice... El se ve en vaco en lo que hierve no se tapa. Y otro que dice... ¿Y otro que dice? Tal vez el fuego fue ego. Fue ego. Tal vez el fuego fue ego. Ego. Claro. Está muy bueno ese. ¿Y cuándo surgió esa frase? Y no, todas son como de escritos Todas son tres de la mañana en una fiesta Este lo dice Cosni Imprenta Rescate Ah, muy bien, muy bien, sí Igual este tiene color Sí No, todas son, ves, mira Está firmado ese libro, quiero creer No, ahora te lo firmo Ves que este escrito termina así Tal vez el fuego fuego Y hice el afiche Y cuando terminé la serie entendí Que estaba escondida detrás de una idea Idealización Y si me sobran los suspiros Es porque la escalera se hacía cada vez más alta Y siempre le agregabas un escalón Que hacía imposible estar a cualquier altura Aunque subir también era lindo Me gusta que está escrito Aunque, aunque, Q Y también T, M, B Ah, sí, sí, eso lo dejé Porque yo los escribo mucho como amable Y está bien Voté porque practiquemos el preguntar Antes de suponer Y eso me lo llevo Pero Fa Ah, qué locas son algunas funciones de los objetos Como la del espejo de reflejar Como la de la silla de aguantar Pero aún así hasta el objeto más preciado Se rompe Y con él su función Tal vez el fuego fue ego Muy lindo Muy lindo ¿Encontramos la canción? ¿Puedes buscar la canción? Porque necesito escucharte cantar en aquella grabación Ahora vamos a ir hablando del libro ¿El libro dónde se consigue? ¿Dónde puede ver la gente? El libro me lo está en una librería en Aedo En Shatai ¿Dónde se presentó? Sí Y si no me lo pueden pedir a mí en mi Instagram El Instagram es negra escrito como Prince Sí N3 Negra escrito como Sí, N3 Y entre la R y la A Punto Porque Instagram Sí, claro Porque ya está todo tomado Le pones negra y no se consigue A ver Estamos buscando la canción Si alguien se ha cruzado con uno de estos afiches O es artista de este tipo de manifestaciones O se volvió fan como nosotros de la flor mala O enojada de algún otro personaje Porque hay de Papo Están los de Está el de Te vas a querer Matiz Ese es espectacular No sé si lo viste El de te vas a querer Matiz Que hay un Matiz Como Te querés Matiz Es muy bueno Sí ¿Encontraste la canción? A ver No Y si alguien ve el Instagram de La Negra Y quiere felicitarla Por lo que hace Cómo dibuja Y cómo ¿Seguís tatuando? Sí Me llevo la Bueno, ahora que me voy Te llevo la máquina Como para Va a ser lo primero que le vas a apuntar Y voy a tratar A eso Sí Una tirada de cuántos ejemplares hiciste con el libro No, hice 100 Nada Ah Lo quiero firmado y numerado Sí, sí Sí, porque aparte lo quería hacer Con cariño, por favor Porque ya es de colección Lo voy a poner en mi biblioteca Tuki Voy a fotografiarme con él Te voy a fotografiar con él Uy, esa biblioteca Esa biblioteca La conocés La otra vez encontré la foto Que está con el libro de Toy Story Uy, amo La tengo Yo también la vi hace poco Eh, que genial Toy Story No, sí, sí, sí Esa biblioteca, por Dios Y está peor ahora la biblioteca Sí, me imagino Está peor Está un desastre Qué fanático Decime si encontramos la Eh, a ver No, no lo encuentro Muchas gracias Necesito que lo encontremos, eh Por ahí algún miembro de CLN Sabe dónde está Eh Pasame el libro mientras Sí, cómo no Me parece precioso La verdad Es muy lindo Eh, los dibujos La impresión está buenísima Escritos viscerales atravesados Por el amor en sus formas Las flasheadas Lo filosófico Mi vida Y los adornos De lo cotidiano A mi abuela Mi viejo Mi familia Mis amigues Los amores Mis gatos A mí Y a todos los que me conocen La radio está re buena Bueno, esta radio A lo mejor un presagio La radio está re buena Eh Prólogo de Carolina Tana Mira, Caro escribió el prólogo Sí, sí ¿Y este ratón? Ese Tengo 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 tres ratas Esas son como Las tengo dibujadas hace mucho Esto es espectacular Espectacular es esta rata Es la rata Nerd Que es esta Sí Después tengo la rata Reggaetonera A ver si tengo Uy, mirá Tengo un sticker Te voy a dar No, dame todo No, esto es espectacular Y la rata Uy, no me digas que no la trago Qué porra No, por favor Y la rata Creo que tenés el problema De la gente que tiene tanto talento Que no sabe qué hacer ¿Entendés lo que quiero decir? No, no me quiero poner en psicólogo Pero te conozco Te quiero mucho Te admiro mucho Y me parece que tu problema Es un problema bendito Si tuvieras un solo talento Bueno, listo Pero es como No sé si me entendés Lo que quiero decir Tenés tantas posibilidades Que por suerte Bueno, que a mí me emociona mucho Que haya aparecido algo concreto Eh Sí, sí A mí también Porque tengo medias Dame todo No, que son chiquititas No me importa Quiero el merch ¿Entendés? Quiero No, media Sí, tengo unas medias Que me hizo Yamila ¿Cómo son? Con la rata No Con la... ¡Las quiero! Están buenísimas No, bueno, loco Entregue las medias Tengo un cajón de medias divertidas Nada más Hoy tengo puestas unas Pero necesito esas Esas están buenísimas ¿Tenemos la canción? No, no la tengo Eh... Por Dios ¿Sabes lo que necesito? Escuchar esa canción O que quede el registro En esta charla La canción Las quiero ahora Son lo más ¿Sí? Yamila Le voy a decir a Yamila Que es la gente Alguien se te va a tatuar En un momento eso ¿Entendés? Vas a estar tatuada Esto Pero esto es muy yo Porque es mi mechón Sí, claro Bueno, pero a alguien Le va a gustar el diseño Lo va a hacer Y va a ser impresionante Como me tatuaron Me tatuaron Y bueno Alguien que tenga el mechón También puede ¿Esto lo diseñaste vos? Este es un dibujito mío Sí ¿Lo hiciste para...? Para nada Sí, para joder Y después quedó Y después lo pasé Sí, todos los que están acá Son dibujos ¿Qué te dijo tu familia El libro? Emoción Emoción Sí, les re gustó Les gustó Le gustó Me dijeron cosas lindas Eh... Sí Sí, sí Este Este de la heladería Las flores Sí Lo pegué ahí ¿Y les gustó a ellos? Sí Pero después lo robaron Ah Están robando las obras Lo robaron Lo sacaron Pero está bien El formato del libro Porque es un libro Que podríamos decir Me hace acordar Yo creo que medio sincrónico Yo te debería haber traído mi libro Un tiro en un huevo Ah, ese no lo tengo Claro, que es el libro de poesía Y dibujos Sí Unas poesías Que bueno Ahí están Yo vestido de oso en la tapa Sí, sí Unos dibujos Míos como si tuviera tres años ¿No? Un dibujo como esto Pero Entre que uno se llama Un tiro en un huevo Y este se llama Negra puta busca fama Yo creo que hay un común Creo que estamos viendo El mundo de un modo similar Y ahí tiene dibujos También es medio impreciso Batman comiéndose un pancho ¿Me entendés? Que creo que estamos medio Sí, ese no lo tengo Los demás tuyos los tengo Está bien Pero también es un libro así Pero medio que Entendés lo que quiero decir Es como dos libros Que podrían uno Al lado del otro Al lado del otro, sí El título Es porque Un chabón me dijo eso ¿Dónde? Contame por favor En una Me parece un titulazo No para que te lo digan Como agravio No, no No, no, claro Yo pegué Un avioncito Ajá En Aedo Que decía Aedo se ilumina Sí Porque viste Viste la canción de Árbol Sí La de El barrio se ilumina Sí, sí, sí Él en un momento A veces dice Aedo se ilumina Cuando canta Cuando canta en vivo Que la cambia Bueno, nada Dice el avioncito El fantasma Es el tema El fantasma Es el avioncito Y lo pego Ahí, bueno Ahí cerca de las vías De Aedo De la estación De la estación de Aedo Y Bueno, unos chabones Que tienen Un local de ropa Agarran todo Como si fuera una pared Que es de ahí a acá Sí La agarran Para hacer un mural Que dice Esto es Aedo Y En vez de Sacarme El cosito O decirme Che, mirá Lo podemos No sé Lo que sea Lo rompen Y lo dejan ahí Y ellos hacen Ese mural Que dice Esto es Aedo Y ponen Como la publicidad De su local Bueno, nada Ahí se repicó Porque justo pasa La zurda Sí La zurda También una amiga en común Pasa la zurda Ve el momento Que violentan tu avión Todo Les empieza a decir Che, pero rompieron esto No, pero yo no fui Como Pero estás ahí La guerra de las pandillas Claro Y empiezan a Se empiezan a Se picó Empezaron a subir Como historias Que se yo Y de repente Alguien Del bando De los del local Me escribe De tipo amenaza Y me dice No te metas Con nosotros Negra puta Busca fama Listo Dije Te tengo el título Del libro Ahí dije Pero vos estabas En ese momento Estabas a punto De irte a la mano Yo estaba re caliente Después cuando bajé Dije Che, pará Es que buen título Y eso activó Un poquito más La violencia La violencia Me activó Lo compartiste en arte Claro Me acuerdo Algunos momentos Que hemos vivido Como el día Que nos pasó El asteroide Por arriba De la cabeza En el campo No, no, no Ese Menos mal Que lo vio la gente Porque si no Si, si A mi me muero ¿Entendés? Porque era Yo no sé El estado en el que estábamos Pero una bola verde De fuego Que atravesó el cielo Y la gente entró En el fin del mundo Ha llegado No, y buscando en Twitter Buscando en Twitter A ver si alguien había visto El asteroide Y al otro día Y al otro día Fue verde Fue como que se metió ahí Sí, sí, sí Pero menos mal Que lo vimos Varios Porque si lo habéis No sé Bueno, en ese mismo campo Yo no sé si vos estabas La noche que fotografiaron Un fantasma Eh, no ¿Te contaron la historia? Sí, me la contaron Pero por suerte Que una señora Empezó a mostrar fotos De un fantasma De una aparición Ahí cerca de un granero No me acuerdo Sí, sí Pasó eso En un evento No sé si te dijeron No, sí, sí La conozco Pero por suerte Yo no estaba Porque si no Yo me voy Me iba corriendo Me voy Sí, sí Sí, me da miedo Esas cosas Me da mucho miedo Estaba Bueno Toda la gente Que le tenemos que mandar saludos Para que quede en esta comunicación Antes de que partes España No solo como una despedida De partir a España Sino Porque la gente que conocemos Eh, le mandamos saludos a La zurda A Luli A Luli A Vicky A Vicky A Juli Que mañana A Juli que cumple año mañana Eh, sí A Yamila A Yamila A quien más Le mandamos saludos A Karo A Karo La Tana Sí Eh, a quien más Eh Porque ahora ya está Nos estamos olvidando de alguien Que ya está sufriendo Como hijo de puta A mí Y a mí Bueno, también A ustedes también Bueno, a todos, sí A todos A todos los que Tienen conocimiento Sí, a Sí, al perro este ¿Cómo se llama el perro? ¿Moye? No, Moye no El otro perro El perro indisciplinado Eh, el perro de Facu ¿Cómo se llama? Bueno, a Facu A Ron A Ron A Ron A Federico Ron Por Dios Ese perro, hermano Es capaz de comer cualquier cosa Muy lindo Muy, muy Un perro adolescente Forever Sí, sí Para estar más tranquilo Sí Facu probablemente La persona con más energía Que conozco en mi vida Sí ¿No? Sí, no sé cómo hace Puede no dormir una semana No No, ¿sabés? Yo ya sé cuál es su Su secreto Tenemos un tip Su secreto es la siesta Ah, es muy Ah, listo Hace eso que no se puede No sé cómo se hace No, yo pensé que era un héroe ¿Me entendés? No, no Es la siesta ¿Vos dormís si está? No, yo tengo un par de trabajos Después de este No, ya sé Pero si tú Si pudiera Él, claro No, no, no Los ansiosos no podemos Claro, no Yo no puedo Hablame de tu miedo al avión Mi miedo al avión Mientras Si hay alguien escuchando Que pueda encontrar la canción Que la encuentre y nos la mande Eh, a ver Para Sí, yo Yo la tenía A ver, pará La voy a buscar mejor Eh Mi miedo al avión Eso es horrible ¿Cuándo empezó? Porque fuiste a varios lugares del mundo O sea, tuviste que vencerlo varias veces Eh, sí Empezó más de grande ¿No tuviste esa situación de parálisis? Medio Mamá, la tía está mal ¿No tuviste un momento así? ¿Me habías contado? No Fue un momento que Que mi abuela Ah, ahí está El avión estaba despegando Y se ve que le habían cambiado el aire acondicionado O algo así Sí Y empezó a salir humo Y mi abuela O sea, el avión tipo Sí Pegando Se sacó el cinturón ¿El cinturón? Y dijo Yo de acá me voy Me tiro Y era como Pero No abuela, no podés bajar No podés ¿A dónde vas mamá? Le decía a mi mamá Sí, sí Yo de acá me voy Es muy bueno Yo de acá me voy ¿A dónde, señora? Eh, no Fue Mi miedo al avión Empezó como más de grande Más de grande Cuando la conciencia Y la racionalización Ah, pará En 30 centímetros abajo Hay 30 mil metros No, no Y aparte de Eh, che, pará Este Este que está manejando Viene Como Está drogado Viene que Estás drogado Es como Yo Una vez Una vez me Volviendo de Ushuaia Me agarró como un ataquecito Pero Ataquecito Como 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 que tuvo que venir La gente Tienen que estacionar ahora Y yo me tengo que bajar Sí, sí Tuvo que venir El comisario de abordo Me llevaron con ellos Ah, mira Este es el botón Y yo Y ese ruido ¿Qué? Y el chabón tipo Ese ruido Eh, tipo Porque tampoco tenía toda la respuesta Claro Y yo le pedía por favor Si me dejaba entrar a la cabina ¿Necesitabas entrar a la cabina? Necesitaba entrar a la cabina Y me di Y no se podía Porque había pasado Lo de las torres Pero vos llorando Vos llorando Yo de esquiciada Como Por favor Yo Me voy a calmar Si Como que yo necesitaba ver El volante Que no haya un mono Manejando el avión ¿Entendés? Como Como Son Que sean personas reales Que sean personas Personas confiables No un loco Que no que estén tipo Una hectárea Y a lo mejor Todo el affair World Trade Center Te intensificó el miedo La conciencia del avión Como Como algo Vulnerable Estamos hablando todo esto Y vos mañana te subís ¿A qué hora? A las 12 del mediodía ¿Sola? Pero yo me voy a drogar Está bien Con algo que me duerma O sea Con drogas legales ¿Cuánto te duerme? Y en realidad duerme A mí me dieron todo el cóctel No me dormí nunca ¿Eh? Yo soy el sereno Dormían todo Yo no me dormí En realidad tipo La pastilla Como que te duerme Supuestamente En un estado normal Te duerme 6 horas Pero las veces que me la tomé Me No sé Sí 2, 4 Claro O sea Sé que estoy como Sola Sola Sí Voy sola ¿Y el vuelo cómo es? ¿Escala en San Pablo? ¿No? Directo a Barcelona Y de ahí a Palma Que es otro ¿Otro avión? No hay un micro De un par de horas Ese es cortito igual Tal vez menos de una hora Bueno está bien Sube y baja Sube y baja Pero bueno Este Este va a ser No sé Bueno yo me tomo una tras otra Decime por favor Que tenemos la canción No pará No encuentro O tenemos una guitarra Y la cantás en vivo Una guitarra No Pará Pásame el Porque no sé Por qué no puedo encontrarlo El wifi Ah Listo A ver si Vení Flor Vení y pasa los datos O ponle a A Sole el coso Estamos en este momento Tiempo en vivo Te quería hacer unas preguntas Random Que me dan curiosidad Tipo Tu olor favorito ¿Mi olor? Sí Tu olor favorito para oler Uy Esta madre No pero Como que te da feliz Como que te ponga bien Ah El del jazmín Perfecto ¿Tu gusto favorito? El salado El salado Pero Si tenés que elegir Una cosa salada De jamón y queso Simple Sí O tenés algún gusto especial Viste De esa gente que pide No Jamón y queso ponele Sí Sí No sé El gusto es más difícil Te tenés que reír Estás muy triste Que video de YouTube Te pones Que te hace reír siempre El de la vieja Que se tira paracaídas Lo vimos varias veces No sé si lo han visto Fue el primero que se me vi Es una señora Se les cuento el video Van a decir que somos muy crueles Pero sale todo bien Aclaro Es una señora que como Cumple 80 o 70 Es grande Entonces su sueño es tirarse en tándem En paracaídas Una abuela que está contenta Y empieza todo con música de offspring Y está en la cola Como Abuela te vas a tirar Sí estoy feliz hermano Y va con el instructor Agarrada en tándem Sube el avión Llegan a la altura deseada Se empiezan a tirar Todos los que están en el vuelo Y la nona cuando llega A la puerta Dice no no me tiro No me tiro Y empiezan Sí señora Sí señora Se tira No no me tiro Se afloja el arnés Y es el peor salto En paracaídas Que vieron en su vida El otro lo va filmando Y van girando En un momento la abuela Queda medio en ropa interior La arrastra Y nosotros nos reímos Con ese video Después cuando llegan al piso La pobre La piel de la señora La piel de la señora Porque la señora Queda colgando mal Y uno piensa Que va a morir Bueno es el peor video La cara del instructor Tratando de agarrarla Lo peor Lo peor Lo peor Es el peor video Pero realmente Genera mucha risa Sí sí Cada vez que lo veo Me tiento Abuela Se tira en paracaídas Después hay otro muy bueno Del novio Que se hace el canchero Y se desmaya En la montaña rusa Con la novia al lado Impresionante Y se hace la caretea Se hace el canchero Muy buen video Para qué más Te quería preguntar Tu cosa favorita Para acariciar No vale Lynch O no vale Lemmy Que sea como una textura Que te gusta tocar Eh Tipo Eh ¿Cómo se llama? Eh Que felpa No felpa no Como el No el Terciopelo Plush El plush Sí O terciopelo Sí no plush Eso Sí O sábanas Como muy Suavecitas ¿Color favorito? ¿Color favorito? ¿Sabes que no tengo Color favorito? Pero siempre No sé Estoy vestida de negro Que no es color No sé ¿De tus tatuajes Tu favorito? Eh De mis tatuajes Eh ¿Cuál que es? No Este no Este es horrible Eh De mis tatuajes Eh Me gusta Tengo una ola acá Sí Que me gusta mucho Sí Y tengo una estaca acá Que me gusta mucho Porque la tengo con Yami y Ana ¿Y por qué se hicieron una estaca a las tres? Porque es como de Es una canción de ¿Cómo se llama esta mina? Eh Ine Güemes Sí Que dice como Fieles estacas que no se moverán Muy bien Por más que Venga Huele todo un vendaval Qué lindo Qué bonito Eh Disco favorito Disco favorito Un disco de toda la vida Un disco que te guste mucho a vos Un disco que me guste mucho Pero puede ser donde están los ladrones de Shakira Quiero decir un disco que lo ponés completo No Puede ser un disco Entendés que lo ponés completo Porque te da Chiquitas volumen Volumen Eh Disco que me guste mucho Eh Uy hay muchos Eh Estoy pensando Me gusta mucho Drexler ¿Qué disco? Eh A mí me gusta que tiene La Edad del Cielo Uno de los primeros El DNI No me acuerdo No se llama documento Frontera Frontera Ahí está Eh Frontera Uno de los primeros Hace mil años Veinte años Uy es re difícil esta pregunta Porque ¿Lo viste muchas veces en vivo? Sí Siempre Que vino acá Salvo esta última vez Que Me invitaron y justo jugaba a Boca y no pude ir No Sí No Bueno está bien Eh Hay mucha gente que no le gusta Por ahí no te gusta No no me gusta ¿Te gusta? Sí A mí me gusta Eh Uy disco es re difícil esa pregunta Estoy pensando que Sentís que un toque inventaste la Breche Porque tú como DJ pasabas algo que es lo que Hace yo te conocí hace muchos años y medio que inventaste la Breche Ahora 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 es lo que se pasa a tu criterio como DJ Yo creo que hemos compartido algunas fiestas como DJs Sí Vos fuiste DJ en las fiestas que hacemos en Aedo Yo fui DJ y de una me bastó Y Sufrí mucho No volveré Que la calle Bueno los vecinos Todo un desastre Pero me acuerdo que yo confiaba en tu criterio Sí Vos confiabas en mi criterio Después peleábamos contra el criterio de un montón de otra gente Sí Eh Sí Eh Hace Sí Ahora Lo que pasa que Spotify ahora viste como que nos cagó todo Sí claro Exactamente El chiste Eh Claro Pero ahora yo digo que soy DJ cualquiera Sí bueno Claro Entonces paso cualquiera De repente te paso a una cumbre Sí sí Un tema de Hércules Claro Claro sí Pero eso era tu estilo Sí sí Y ahora es medio que lo que está de moda ese estilo Por eso digo me quizá inventaste la Breche y no te diste cuenta como Antes que exista Ay no Medio un poco heredamos de la plop en realidad Sí claro El criterio ese ¿no? Sí claro De pasar luna de cristal o pasar ese tipo de cosas Sí sí Que divertido De encima encontramos el tema ¿no? Que es el gran running gag de esta entrevista El Es claro Alguien lo tiene que tener Tiene que estar en MP3 Tiene que estar en algún lugar Alguien A ver Nos lo tiene que poder pasar Porque necesito Antes de que termine esta charla Que escuchemos esa canción Por favor Ay Le decimos a los oyentes Si hay un oyente medio tequi Que lo quiere encontrar A ver Yamila Si está ¿Yamila se está escuchando? ¿Pero por qué no llamamos a Yamila? A ver Y que nos diga Porque Yamila puede saber dónde está Yamila Facundo Sí Facundo Que Flor Facundo Sí lo conocemos ¿Quiere salir al aire? Ahí adelante No 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 Sí Facu A ver Facundo Sí tiene ese Facu Sí 52370798 Facu A ver Pará Pero vos metés Yo la tengo en la computadora Acá no la tengo No pero claro No podemos hackear a distancia En la computadora Voy a Sí Voy a ver si Le pregunto a Yami A ver si la tiene Hola Yami Estamos acá con La Negra al Aire En la radio La canción La busco en Face La canción Que grabó La busco en Face Ah bueno Pues la estamos buscando Tremendo Un momento durísimo Esto Sí Sí Porque aparte ¿Qué más quiere la gente? Hablamos tanto de esa canción Como para que esta charla Que va a quedar Porque esto después se sube Escuchame Después encima se escucha Medio como el ojete Por ahí Pero tiene todo el romanticismo El libro La charla Y nos queda la canción Ah ¿Cómo estás con el tema Viruela del mono? Hablando de ansiedad Eh Sí Lo vi pero No quise verlo mucho No fingí demencia Como dije Bule esto Chao Chao Paja Chao Me la hace de memoria Eh Tu escena favorita ¿De Toy Story? Sí Tenemos a Facu en línea Hola ¿Qué tal? Facu ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Me escuchás querido? Sí Yo te escucho muy bien En realidad estoy buscando a Soledad Porque No se vino a despedir de mí todavía No bueno Reclamos al aire Sí Sí Y estoy esperando todavía la confirmación Si va a venir a comer el vacío con ensalada Quiere que vaya a comer un vacío con ensalada a las 3 de la tarde ¿A dónde? ¿De dónde es ese vacío con ensalada, Facu? En la casa En casa Agüera y Cabrera Vamos Nos invito a todos ¿Y la ensalada de qué? ¿Que es una mixta? ¿Cómo está la ensalada? Es una ensalada de rúcula con palta y queso parmesano Que le gusta mucho a Soledad Ah, es un agasajo ¿Vos le estás haciendo como un su plato favorito? No No, no sé si es su plato favor No, a ella le gusta la... Ella primero no come Come sopa Sopa con pollo Bueno, la sopa es mi comida favorita ¿En serio? Sí No lo puedo creer Qué poco infantil Facu, y el vacío ese lo haces al horno, quiero creer Sí, sí, no, no Bueno, al parrillo acá no da Viste, tengo un baico muy chico Pero no, así al horno tranquilo Es un vacío fino, muy bueno Con buena calidad Perfecto El vacío fino, muy bueno Poca grasa, muy rico Te iba a preguntar el secreto Porque acá en un momento estábamos sorprendidos por tu energía Y vos Sole dijo que vos metés siesta ¿Qué es el secreto? No, yo me perdí la primera parte Yo sabía que Sole estaba en el aire Porque me avisó una amiga, Yamila Que está ahí dando vueltas Que está trabajando Porque yo no la avisé porque a mí me da un poco de vergüenza Me dijo, me dijeron que me estuvo barriando No, 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 dijimos que tenías una energía descomunal Y no podíamos entender cómo eras la persona que Con más energía que conocíamos ¿A qué se atribuía? Y decían que en realidad metes mucha siesta Meto siesta, sí Meto siesta Perfecto En el laburo, por ejemplo Sí, en el laburo Meto siesta Me voy para Me voy a un café Que hay cerca del laburo Donde hay unos silloncitos Y nada, así 40 minutos de siesta Pero bueno Mucho gimnasio Mucho gimnasio Sí, a las siete de la tarde siempre Una horita metemos Muy bien Pero tranquilo ¿Por qué hablas en soledad de mi energía? ¿Qué tenés que hablar? No, no, hablé yo Hablé yo Porque estábamos hablando de la gente que conocemos Mandando saludos para que queden para siempre En un momento hablamos de Ron Te mencionamos Hablas esto mi vida Y entonces en el momento que te mencionamos Yo dije La persona con más energía que conozco en el planeta Tierra Entonces bueno Da la sensación Ya se me está agotando igual Ya se me está agotando la energía Me estoy poniendo viejo Y nos llega a todos Igual creo que cada vez estás más fachero No sé si te lo dices Ah, bueno No sé Es lo que siento Ayer bueno No, no, no Ayer bueno Ayer me fui a Me fui a la dermatóloga Y me hice unas cositas en la cara No, no Ah, no Sí Me hice lo último La carita ¿Qué te hizo la carita? ¿Cómo se llama lo último? Ahora se viene la que es Bioestimulación Se terminaron los rellenos Ahora los rellenos no se hacen más Tipo Botox Y alurónico Ahora te inyectan cositas Que te bioestimulan Bioestimulan Claro Bioestimulan tu propio colágeno ¿En dónde? En lo de Bermejo La doctora Bermejo La dermatóloga de los influencers Bueno Facu Mañana cumpleaños de Juliana Que les manda un saludo Un beso Juli te amo Juli sos todo Sos todo en la vida de nosotros Muy bien La persona que nos unió Sí, claro Sí, claro Claro, claro Es verdad Por lo menos a nosotros tres Sí Sí, claro Bueno, te veo en breve Facu Te mando un abrazo gigante Gracias por este cameo En la entrevista Te mando un abrazo grande Te quiero Facu No, por favor ¿Encontramos la canción? No, la encontré Bueno Si en algún momento la puede mandar Porque llegó la invitada Del segundo turno Bueno, listo Sí, después te la mando Perfecto Nigra, estoy muy contento con esto La gente puede entrar al Instagram Comprar el libro Seguirte Sí, exactamente Y qué bueno que viniste Porque ahora emprendés la aventura española Ahora sí Me voy Así que nada ¿Querés dejar un mensaje? ¿Querés decirle algo a la gente? ¿Querés mandar saludos a alguien que haya faltado? ¿Tu familia? Es que ahora estoy como muy con el avión No puedo pensar en otra cosa En otra cosa que en ese cilindro demoníaco con nafta Que me va a llevar a... O sea, es como... ¿Cuál es el peor momento para vos? Todo Todo Todo, todo Todo momento, todo Todo, todo Pero cuando está bajando ya es como No, claro Ya me chupa un huevo Sí, cuando baja es la mejor parte Porque está terminando Porque es como Uy, está ya... Bajalo Cuando empezás a sentir que baja Que si bien no es muy agradable Pero está bajando No, claro Cada vez hay menos metro Sí, no es agradable Pero no me importa No, pues está terminando Tíralo Tíralo, terminemos con esto Y cuando toca el piso Uy, ahí es como dije Listo, esa fe Es la vida Sigue Elegí una canción Tu canción favorita Una que te guste mucho Para cerrar esto Y que quede ¿Cuál podría ser? O que tengas ganas de escuchar ahora O que sea como el tema Que te acompaña Al viaje hacia España Uy, a ver Ayúdame Pero bueno Puede ser de Drexler Puede ser, dijiste Te gustaba mucho Puede ser de quien... Sí, también A ver, pará Pongamos una de Charlie ¿Cuál? Una que te guste mucho Que te guste cantar Que sea un tema Que le gusta con Yamila ¿Cuál? ¿Cuál de Charlie? Es que con Yamila Ya cantamos un poema ¿Por eso? ¿Pero cuál? Una de Charlie Pasajera en trance Pasajera en trance Pasajera en trance Gracias por haber venido Ahora te saco fotos con todo esto Gracias, Seba No, no Una alegría Nos quedó esta conversación Y bueno La escucharán Saludos a todos los que nos conocen Saludos